¡Oh! ¡Arreglo, arreglo, arreglo! Y aunque la gente vive criticando Los rey conmigo y me irán viajarse por anda Contrazo mi papá radicando, caballando a su chanta Al comando con la fe, para lo que se refiere Feliz Argentina nací a Canadá ¡Oh! En mí como un pique, para que no sea el mundo y mi gente ¡Y como baila, como el mundo, solo baila tan diferente! ¡Ay! Yo tengo mi vida, déjate jugar A ver si es como dice el otro ¡Oye! En mí como dice el otro ¡A mí que nos vamos a comer! ¡Arreglo, arreglo! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escuchá! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay!